Marina Dogliotti es escultora y trabaja en La Boca. Dice recibir la influencia de García Márquez de Gabriel para introducir magia en el realismo de sus obras. Y aunque nunca se priva de lo fantástico, le gusta trabajar en barro para hablar de nuestras raíces, las raíces americanas. Marina Dogliotti, un artista para conocer, hoy en su taller. Nos dejó entrar y así vamos. Mi relación física con la obra es quizás lo que me ha hecho elegir la escultura como medio de expresión. Porque siento que hay una magia muy especial en crear estos seres que finalmente terminan ocupando el mismo espacio físico que uno. Es un ser que comparte y que da cuenta de nuestros sueños, de nuestras emociones, de nuestros pesares. Y está ahí, es una presencia real. Es muy mágico ese momento de destapar la obra y encontrarse. Para mí, por ejemplo, estar en el taller, mi mejor música es el silencio. Porque se establece una relación muy directa y muy íntima con la obra. Para mí, la arcilla tiene una significación muy importante. Primero porque es ese sedimento de los ríos que parecería traer la memoria de los tiempos. Y otra cosa muy importante para mí es que yo empecé mi acercamiento con la escultura mientras vivía en Italia, en un pueblito con mi abuela, donde cerca había un río. Y ahí recogía la arcilla para hacer mis juguetes. Ese es un recuerdo muy lindo y no me abandonó nunca más. Estoy trabajando con el tema de los inmigrantes. Y bueno, la sirena va a ser la que va a abrir la serie. Acá está la gestación de mi próxima obra. Es un cardumen de peces con los carros. Va a ser una serie de carros. Y esto es el primer germen, la primera impronta. Esta sirena, de alguna manera, es el homenaje a esas mujeres inmigrantes que vinieron a dar sus hijos acá y que invirtieron esta cosa del mito de la sirena, que es la seducción. No son las que seducen, sino las que se dejaron seducir por las nuevas tierras y dejaron el mar para venir a dar sus hijos acá, a esta tierra. Los lazos son muy sutiles. Cuando se trabaja con los sentimientos y no con algo formal, que yo lo deseché desde los comienzos, a mí no me interesa hacer algo estético o algo que sirva para adornar un living, sino para poder expresarme y para poder poner en esos seres todo mi pensamiento y mi sentimiento. Cada escultura es, yo siento que es un pedacito de mí, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis sueños. Y tenerla al lado, verla terminada, ver que comparten mis mismos espacios físicos, es una emoción muy grande. Bueno, ahora me falta el golpe final, todas las terminaciones, toda esa parte de piel donde finalmente uno siente que la obra empieza a latir. La vida es arte.